¿Cómo van tus avances en los proyectos que tienes? Bien, pues primero decirles que me da mucho gusto tener la oportunidad de comunicarme con ustedes. Decirles que en la Cámara Local, pues obviamente hay muchos proyectos por hacer, pero sí compromisos por realizar que se hizo con este distrito. Uno de los temas importantes de los cuales durante la campaña estuve trabajando fue el tema de salud. Bueno, como sabes, soy secretaria en la Comisión de Salud. Ahorita estamos muy al pendiente, se han aprobado ya dos iniciativas muy importantes. Una de ellas es para poder en estos días, justo hoy día martes, vamos a tener la oportunidad de poder discutir una ley donde será el combate para la obesidad que tanto problema tiene no solo el Estado, sino el país. Entonces, ocupamos a nivel mundial la posición número uno en ese problema tan importante. Nos hemos dedicado ahorita a conformar grupos de ciudadanos por sección electoral para que nos puedan ayudar a aterrizar las gestiones que podamos bajar. Eso es. Por un lado, yo hacer el trabajo legislativo, emanado de la gente y de mis compromisos, y por otro lado, la gestión social a través de las redes comunitarias de gestión. Ya estamos en puerta, seguramente a principios de febrero. Empezaremos a hacer ya un recorrido para poder hacer entrega de varias gestiones que hemos recogido y realizado durante estos meses. Dentro de esas comisiones, ¿cuántos grupos crees que se puedan formar en cada municipio? ¿Grupos de gestión social? De gestión social. Bueno, hablo del número de secciones que tiene cada municipio. En el caso del municipio de Huchitepec, 8, el resto de los municipios, 5, 6, Chalco, más de 70, Valle de Chalco, 115. Esa sería la meta que tendríamos por cada uno. Cada comité tiene 7 personas. La intención es que pudiéramos cumplir al 100%, pero bien es cierto que se debe dedicar un tiempo. Llevaremos un aproximado de 70% en Valle de Chalco, un 60% en Chalco, y el resto de los municipios están cubiertos al 100%. Ok, muchas gracias, diputada. ¿Algo más que quieras comentar? Pues solamente darle las gracias y decirles que me da mucho gusto haber estado hoy acompañando a mi amigo presidente municipal, a Juan Manuel Carvajal. Sé que le va a ir un vino a Chalco, es un hombre con experiencia. Hoy estar en la erección de este municipio tan importante, pues para mí es fundamental saber que voy a hacer trabajo en equipo con él y seguramente daremos buenos resultados. Ok, muchas gracias, diputada.